Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a The Witness o The Wildness o como se llame este fin de juego Y bueno, vamos a continuar tratando de resolver estos... estos terribles acertijos con puzzles, ¿verdad? Porque, ay no mames, como está cabrón Ok, vamos a checar Estas partes son las que yo no supe, si sí o si no A ver Según yo, es desde aquí Para allá no, ya me faltó uno Para acá Y ya me faltó uno Entonces no es por aquí Oh, ya vi como Uuuu Hombre, miren Corto Ah, su puta Se pasan de lanza Se pasan de lanza Bueno, para destruir nuestra mente un poco Tengo una pequeña idea Vamos a hacer este No, ya la cagué Ah, soy una pi... No, no soy tanto No soy tan chingón Como pensaba Es lo que acabo de hacer ahorita Pero no, no me va a dejar ¿Qué pedo? Ah, yo uno Es que si hago... A ver No Aquí no se puede Aquí no se puede Mi amor Espérate Ahí está Ay, güey Si es así No, me va a fallar Porque hay tres Ah, su puta No entiendo Cómo sea esto Está catastróficamente difícil Aquí ya mami Van a sobrar tres Fuck Fuck O sea, sí entiendo Que hay que rodear los blancos Hay que rodearlos Pero Lo que no sé Fuck ¿Cómo le voy a hacer aquí? A ver Sería Así Sí, sería así Ah, huevo No mames O sea, sí lo había pensado Desde el principio Pero no me imaginaba Que fuera así A su madre Que hay un chingo de cosas Bueno, ahora sí Vamos con el verde A ver Hace rato Fíjense Estaba yo pensando Cómo resolver estos Ya le había agarrado la onda Ah, ya se me fue el pedo Ah Ah Ya me la mame Ah Ya me la mame No, espérate Güey Pinche mamada loca Pinche mamada loca Y me faltó Uno Ese Hija Ah Ah Ok, sí debe ser así No, pego Me faltó Uno Ah Dos Ah No mames Otra vez Ah No No, no, no No chito No chito A ver, a ver, a ver Pero me faltan Si es a huevo Hay que pasar por aquí Primero Y si es de aquí Ah huevo Ya la encontré Qué olas Ajá Y aquí qué No seas mamón Neta Oh, hasta ahí hay uno No mames Qué bonito se ve Este pedo Oye, para qué Multicaminos Güey Qué, qué, qué pedo Y ese verde No me desbloqueó Ay, su madre ¿Y esto qué es, güey? Ah, órale Muy pinche Prol Pedo Pero esto Qué tranza No, eso es para la chingada Eso no sé qué sea, güey What the fuck Hay un chingo de madre, güey Tronco feo Tronco feo Un chingo de tronco feo Guau Oh, allá abajo hay un cable ¿Ya vieron? Ay, la mierda ¿Y aquí qué pedo? ¿Qué es esto? ¿Como una excavadora? Destruida Ajá, ya pasé eso Supongo que tengo que abrir la puerta Allá atrás Que es un pedo No Me voy a trabar Horas Haciendo esa madre Hay que agarrar Todos los puntos Negros Y Rodear los Los cuadritos blancos Ah, era por aquí, ¿no? ¿No está? ¿Qué tal? Chimé, inter de miércoles Puede ser A ver Estos no se deben de agarrar Según yo Porque tienes que agarrar estos Entonces vamos a probar Con este güey No, ya la cajé Digo, si puedo agarrar Y hacer esto A huevos Si me permite hacer eso No, mami ¿De aquí qué? Ah, ya íbamos también A ver Ajá Y luego Y luego De aquí hacia abajo Y podría No Eso es para acá Así Podría agarrar estos Este Aquí ya la cagé Saben por qué Miren Si hago esto así Si se fijan Lo que está dentro Es uno negro Y uno blanco A ver Vamos A aquel año No, o sea es mamón Estoy seguro Si es algo así A ver Vamos a probar Por ejemplo No Aquí no creo No, aquí no es así Supongamos que esto es así Ya la cagé Ya la cagé Ya huevo Hay que jalar desde aquí A ver Espérame Miren Por aquí por ejemplo Hay dos caminos Que sería para agarrar estas madres No se puede Dado que Es como encierro el blanco Wey Ok Aquí tampoco En el de aquí Obviamente tampoco Porque Hay que encerrar Los dos Y solamente Puedes tomar un camino Entonces si es por aquí Al menos que sea Algo así Ajá Creo que más o menos Te muestran el camino No Aquí ya vale A ver Entonces sería así Ajá Guau Soy la leyenda En el segundo capítulo Lo abrí No mames Soy una chingonería No mames Me da pena ¿Aquí qué? Ah Órale Una caja fuerte Ah Ok Una caja fuerte Que no puedo abrir Un plano Y ¿Cómo lo agarro? ¿Qué pedo? Ok Es como un secreto No lo puedo agarrar Esa rama Es como la del puzzle El puzzle De allá Ok ¿Y esto? Uno, dos, tres, cuatro, tres Ajá ¿Y esto tiene algo que ver con eso? Dobla Por el medio Esa rama Es como la de allá Uno, dos, tres, cuatro, tres Acá Wow Están viendo lo que yo Es un arbolito Qué chingonería Ok Bueno, ya la abrimos No tengo ni idea De qué pedo Ahí la llevamos, ¿no? Miren, para serles sinceros Si ya abrimos todo esto Es por pura mera suerte Porque la neta Yo estoy bien Pero bien güey Para los rompecabezas Me cagan Y desde niño Me han cagado Siempre Uno, uno, dos Tres, son cuatro Oh, hay una rama Solitaria Aquí Ajá A ver, vamos a ver Cómo están las ramas Las del medio Están igual Ajá Esta, así Esta le falta una rama Pero no tengo ni idea Cómo se haga eso Oh ¿Con aquí o qué queda? Pero esto es una pista Supongo No creo que Me esté diciendo todo ¿Ahora vamos para acá? Voltea bien lenta Esta madre Ok, por fin Agüita Agüita, agüita Ok Es como espejo ¿Aquí qué? Ay, no me digan Mamá Están con hilos O algo así ¿Verdad? Hay un cable Ah, sí No mames Sí Ay, no mames Esto qué pedo Ay, no mames Si son pantallas Estuvo bien cagado de risa No tiene gran tensión Nada más te fijas en uno Y el otro lo copia Ah, la verga ¿Y aquí qué? Ok Así, así Así, así Así Sí Y directito Ah, este hasta quedó Como un símbolo Bien locochono Ah, su madre Se complica Ok, para acá Ok, pero ya no puedo Es que como hay sombra No se ve Es el símbolo También se ve Y es básicamente Casi igual a este ¿No? No A la mierda ¿Qué es esto? No mames No mames Que son Ay, wey Va a estar Hard con el pedo A la mierda Ah, sí lo puedo hacer así Oh, pensé que eran de cuatro puntos ¿Y esto qué es? ¿Quién sabe qué es eso? Pero no me parece que era una pantalla ¿Y aquí qué? Esto también es una pantalla que no está prendida Porque tiene un cable Oh, aquí Ok Ah No mames Hasta me sacó de pedo, wey Pero está bien papa Uff Ok Eso me espanta O sea, cambias de pantalla No es muy necesario caminar O salir No se vas cambiando Ok Ah, es así No No, pues LOL, vea Espérate No mames Ah Es que allá ¿Y aquí qué? Ah, eso está acá Oh, mierda Y este es el cable de allá Oh, la mierda Esa es la cara Qué pedo con esta Esta madre Está bien chido el juego, eh Banda Se los recomiendo a las madres Hay que llegar Supongo que este De Bueno, donde está la bolita De la derecha arriba Hay que pasarlo hasta allá, ¿no? Es que me mantengo O no Espérate Así no es Ok, para acá sí es Mierda, no, no es cierto Voy a pasarlo hacia abajo Uff No, aquí chocan Ahí está Ahí está Uy, güey Se ve todo puteado esto Bueno, pero acá no es Así No, mames Ahí está A la mierda What? No me deja pasar en ninguno No es por aquí entonces Ahí está Qué bolas Puta, ya me la imaginaba Está todo puteadísima De a madres Ok No me deja No me deja Regreso No me deja Sube No me deja Para acá no me deja Oh, ya entendí De este lado Se ve mejor Wey Aaaaaaah Orale Qué loco, padrino Qué loco Y ya prendió un cable Y se ve ¿Me puedo bajar al agua? No Pero ahí se ve Ahí se ve Ya prendió el cable ¿Ya vieron? Orale, güey Está bien Bueno, falta ese Que no sé dónde es Para un poquito luego Pues vamos avanzando Rápido ¿Y esto qué? ¿Qué pedo? Pinchas carrones Quinteros Bueno, ya prendimos Oh, estamos allá arriba Hace rato Ok Está bien chido El juego Uy, qué me está gustando Me sorprende Me sorprende Miren ahí hay pantallas Y ahí también Yo trae aquí Qué pinche pedo Ah, no seas mejor No, güey El huevo No, mames Aquí como Espérate Qué chingadora Ay, se loca Esta madre Bien machín No, mames Abajo, abajo Puta madre Yeah Me la peló La primera Acá hay otro Oh, pero está bloqueado No lo puedo agarrar ¿Sí lo puedo agarrar? Ah, sí lo puedo agarrar Ay, no, mames Está bien difícil Su pinche pedo, güey Aquí no puedo No, hombre No, necesito desbloquearlo No se ve No sé cómo sea el desmadre ahí Bájate, padrino No, bájate Su madre, güey Está bien pinche perro Ay, se pasan de verga, güey Ok Ok Ok, hay que ir por este No, mames No, mames Oh, está bien difícil Su desmadre Digamos que es así Así, así No es cierto Oh Hay que ir por este Y cómo paso por este Cheletos, güey A ver Tengo una idea No, mames Y cómo paso Ya me faltó uno Bueno, yo creo que iba bien No Por menos que sea así No, pero me falta uno Ahí está Ya me la peló Woo Yeah No, mames Sí se pasa No sé quién hace estos pinches juegos, güey No, ya la cagué No sé quién haga estos juegos Pero sí se pasa de riata, güey Ok, es para acá Luego aquí Luego es el de abajo No ¿Y cómo agarro? Ah Aquí está mal No, para el otro lado Ahí está Ajá 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 Ah, ok ¡Listo! Uff Es uno y uno Uno y uno Ah, la mierda ¿Y aquí qué? No, mames Pásense de riata, güey Ok, ok, ok Ah, ja, ja, ja Me la peló Me la peló Bien pinche chévere Ay, su madre Otra vez un chingo de paneles Aquí Ah, ahí hay otro Ay, su madre Ay, cabrón Creo que ya nos pasamos de tiempo Bueno, banda Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Con más The Witness Cámara bandita Ahí se ven Amén